Buenas gente, ahora mismo os dejo con el vídeo, pero antes quería deciros que voy a hacer un directo, bueno, ya estoy en directo, abajo en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a mi canal de Twitch, donde voy a hacer el directo, y también en el comentario fijado, vamos a jugar todos contra mí, cara a cara, todos contra mí con donaciones activas donde podéis ponerme retos, bueno, bueno, se viene el espectáculo y el cine, gente, venidos al directo que estoy ya en directo, ven, ven, ven. Amigos, el último explota, lo que pasa es que a diferencia de los últimos que he jugado, en este voy a ganarlos todos, ¿qué os parece? Voy a ganarlos absolutamente todos, gente, el 94% de la gente que ahora mismo me está viendo en directo no confía en mí, pero no me importa, gente, porque voy a ganarlo y os voy a dejar a todos sin taquitos. Por cierto, el último explota con retos, 500.000 si tengo que hacer al instante lo que me digas en que el último explota, cuidado, amigos, no se coman el árbol de Navidad, que no es comestible. ¡Uy, Josué, problemas! Cuidado con Matuch. Matuch me acaricia el ano, ¿eh? Qué respetuoso es Matuch, ¿eh? ¡Ay, qué rico, eh, Dastriz! No me la ha ido a nadie, cabrón. Vale, calma, 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 calma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, calma, 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 calma. Le meto aquí el culete. ¡Ay, problemita, chico! ¡Ay, qué problemas! ¡Qué de problemas! ¡Eh, bro! Vale, calma. ¡Eh, bro! Vale, le pillo aquí un poquito a Mauri. ¡Gente, de verdad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Amigos, de verdad, de verdad, voy a ganar la primera. Voy a ganar la primera, tío. Hoy tengo ganas de ganar. Y cuando tengo ganas de ganar, gano. Se ha visto en el cara-cara de antes. Tocamos... ¡Ah, no! Ahí está. ¡Hostia, cómo lo... Casi lo mando contra el quitamiedo ese, eh. Habría sido realmente épico. ¿Por qué no llego a pillarle el rebulfo, tío? No lo sé, pero tengo que irme ya más para adelante, eh. Estoy demasiado atrás, amigos. Tengo que irme más para adelante, tengo que irme más para adelante. ¡Ay! Tengo que irme con el pelotón de los ganadores, gente. Quitamiedo. ¿Qué pasa, tío? ¿No se llama quitamiedo, eso? Bueno, se llama barrera, realmente, ¿no? El quitamiedo no es lo de... Bueno, es la barrera para los motoristas, ¿no? Creo. No tengo ni idea, gente. La verdad. No soy la DGT, amigos. Lo siento. No soy la DGT. Lo, 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 lo. Vale. Hablando de la DGT, el otro día vi un TikTok... Bueno, el otro día, hace tiempo ya. Vi un TikTok de algo que yo me di cuenta hace muchísimo tiempo. En plan... ¡Hostia! En carretera, en España, se puede ir a 100 kilómetros por hora, ¿vale? Y en autovía, a 120. Pero realmente no es así. O sea, todo el mundo se piensa que la velocidad máxima en España es 120. No es así, ¿eh? La velocidad máxima en España es 149. Literalmente. Tú puedes ir a 149, comerte 45 radares, comerte radares durante toda tu vida, y vas a poder seguir conduciendo perfectamente. Literalmente, si quieres llegar más rápido a los sitios, lo único que tienes que hacer es pagar dinero. O sea, de ciento... De verdad, esto me di cuenta yo hace tiempo y dije, hostia, es cierto, cabrón. O sea, si quieres... O sea, en una autovía de 120 hasta 150, la multa son 100 pavos. Es decir... No te quitan puntos. No vas a perder el carnet. Simplemente, si te pillas un radar, pues tienes que pagar un suplemento de dinero. ¿Sabes lo que te digo? Yo, pero eso no debería de ser así, creo yo, ¿no? En plan, alguien que tiene mucha pasta, se la suda... ¿No? Va a 150, ¿no? Gente, chicos. Chicos. ¡Qué desastre, cabrón! ¡Amiguitos! ¡Vamos allá, gente! ¡Vamos allá! Un tema... Un tema que me gustaría preguntarle un día a un policía. Y decirle... Si a mí me... De verdad, si me pillan... 150 veces yendo en una carnet de 120, 140... Sigo tirando carnet, ¿verdad? Simplemente tengo que pagar pasta. Es que creo que es así, ¿eh? Es que creo que es así. En plan, no lleva... La DGT no tiene un sistema de acumulación, digamos. En plan... Si hace cinco faltas leves, pues entonces ya te quitan dos puntos. ¿Sabes? Creo que no. No sé, amigos. La verdad, no tengo ni idea. En fin. Jugemos esta última pelota. Es que me puedo espantar a enrollarme y explotar por culpa de eso. Es que soy gilipollas, de verdad. Pues... ¡No, no, 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 no! ¡Rojo-negro, tío! ¡No! ¡No! Ha salido un no muy de niño de seis años que le están quitando la pelota, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Vale! Un poquito de rebusito por aquí... Solamente quiero adelantarle, cabrón. Vale, amigos. No, tío, de verdad. Parar de tocarme la punta del cipote, tío. De verdad lo digo. Por favor, por los clavos de Cristo. Parar de tocarme la punta del cipote, tío. ¿Qué le pasa a la farola, hermano? Vale, un momentito. Que simplemente... Me quiero poner de los primeros, amigos. Es que quiero ganar. Es que esta la quiero ganar, ¿vale? Es que esta la quiero ganar, coño. De verdad. Estoy motivado. La voy a ganar. Me voy a poner de los primeros y no me voy a sacar. Ahí, ni Dios. Ni Dios. Vale, estoy de los primeros, amigos. Aquí todo el tiempo. Hasta ganar la carrera. Fin de la historia. Fin de la historia. Fácil y sencillo. ¡Hostia! Buenas, gente. Calma, calma, chicos. De verdad. Calma, gente. Calma. Calma. Vamos en el pelotón de los ganadores. Calma, calma, calma. Tiene unos donen para joder a Dani. Aunque la gente me ponga un reto difícil, no importa, chicos. Esta la voy a ganar, lo siento mucho. Estoy muy motivado. Esta, aunque me digan qué juego. Los ojos cerrados, la gana. Oh, mamá. Vámonos. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Cuidadito! Ahí está. Vale, estamos delante del todo, amigos. Huele... ¡Uy! ¿A qué huele, chicos? Huele, efectivamente, chicos, a victoria. Efectivamente, chicos, huele a victoria. O sea, a mí me chocan, pero al primero no. Vale, menos mal que sí. Vale, calma. Pero que te estoy pitando. ¿Para qué me ayudes? Y para ayudarte yo a ti. ¡Ueh! Ahí está. ¿A qué huele, chicos? A victoria, chicos. Sí. Huele a victoria, amigos. Hueleos. Mira, 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 mira que adelantamiento, mira que adelantamiento, mira, mira, mira. ¡Ping! Franco, no creo que me vayas a acercar encima de la... Vale, vale, vale. No está mal, no está mal. Vale, novena posición. Quedamos. 19. Hay un tío aquí que se encuentra un poco mal. Vale, calma, 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 calma. Oye, Álvarez, Álvarez, J. Álvarez, bro. De verdad, J. Álvarez, bro. De verdad, J. Álvarez, bro. De verdad, hermano, dedícate a cantar. Gente, chocaros un poco, ¿no? Gente, chocaros un poco, ¿no? Gente, chocaros un poco. Me cago en el J. Álvarez, tío. ¿Vale? ¿Vale? Ah, ese era Zanelo. Perdón, Zanelo, por ese tocamiento de ano que te ha puesto tan excitado que te has ido para el lado y todo. Sorry. ¿Vale? Le pillo el rebuff a Franz Poshitas. Ah, ay, ay, ay. ¡Ay, qué rebuffi! Hay que quitar ese Zanelo de medio para ganar, chicos. Ya nos lo hemos quitado. Esto es win. Esto es win. Simplemente aguantamos aquí y es win. Ahí está. Primera posición de París, chicos. La ganamos. Es que ni me pillan, creo, ¿eh? No me lo creo ni yo, canto, cabrón. Vale, la idea es... Ahí está. Calma. No creo que nadie... Está la cosa un poquito tensa, ¿eh? Un toque aquí a cabo. Frenamos aquí un poco, no me fío. Eso es, ¿vale? Uy, estamos aguantando mucho, ¿eh? Vale, quedamos 14. ¿Qué pasó, espía? ¿Listo? Un beso, campeón. Aprendo a chocar. Freno, freno un poco, freno un poco, freno un poco. Liadón. Liadón, pero creo que no me muero. ¡Ah, qué pena, tío! ¡Oh! Vale, 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 vale. No creo que me tire este, ¿verdad? ¿Vale? Vale, vale. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Tengo dos por atrás. Tengo dos por atrás nada más. Calma. Le pillo ahí el rebufito. Vale. Vale. Quedamos nueve. No quiero ir aquí primero, no quiero ir aquí primero. Dejamos que pasen. Vale, 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 vale. Lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho muy bien. Hay tres por atrás, hay tres por atrás todavía. Calma. Calma, nada, me quedo por aquí atrás, me quedo por aquí atrás, me quedo por aquí atrás hasta que peten los de atrás. Me quedo por aquí atrás, me quedo por aquí atrás. Vale, viene Gabo, no creo que me choque, no tendría mucho sentido. Dejo que pase, dejo que pase, dejo que pase. Ahí. Vale, tengo uno por atrás nada más. Calma. Calma. Lo sabía, dejo. Vale, vale, se ha caído este, se ha caído este de aquí atrás. Hay otro más y este se ha caído. Calma, calma, calma que se puede, calma que se puede. Vale, se cae otro, se cae otro. Amigos, la gano. Amigos, que la gano. Amigos, que la gano. Hay dos por atrás, este ya no me pilla, creo yo. Vamos, que va. Vamos. Vamos. Vamos allá con este maravilloso BMW M2 Competition. Pero sin tunear, amigos, porque no lo tengo tuneado, creo. En fin. Bueno, 500€ y tengo que hacer al instante lo que me digas. Estamos jugando última explota con retos, pero no hay retos, gente. Hoy no hay retos. ¡Eh, eh, eh! Pero, Franelo, lo llevas tuneado. Franelo, lo llevas tuneado, ¿verdad? Estás haciendo trampas. Lo llevas tuneado, tío. Ah, no, son las ruedas, ¿no? Que son así. No tengo ni idea, amigos. No, no, no. Es sin tunear, es sin tunear, gente. Es sin tunear. Cuidado. Eh, no, de verdad. Pío, hermano, la peña me está tocando y la polla. De alguna manera, el Álvarez se nos juega más. El Álvarez se nos juega más, la siguiente. ¿Cómo me están tocando la picha, eh? Increíble, hermano. Me la noto muy manosea. Creía que era agua, hermano. Creía que era agua. Digo, no me puedo creer que se vayan a caer todos por el agua, tío. Pero no, gente, no fue así. Cuidado, frampollas. Frampollas, que tibas a la mierda, bro. Me llaman Plex, mami. No salen el coche 20 segundos. Eh, juez. Vamos a ver. Estoy atrás del todo. Si fuera primero, vale. Pero, cabrón, que me voy a morir. O sea, vamos a ver. Me llaman Plex, mami. Eh. ¿Qué ha pasado? Oye, nada. Me voy a morir igualmente, chicos. Me voy a morir igualmente. Ay, de verdad. El juez dice que siga, vale. El juez me activa el reto cuando él quiera. Juez. 20 segundos. Oye, 20 segundos, cabrón. Se me ha parado el corazón por un momento, gente. 20 es mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo, juez? 10 segundos. Cuando estés quinto, vale. Cuando estés quinto, suelto el acelerador 10 segundos. Me puedo ir bastante a la mierda, eh. Bueno, si es que llego a la quinta posición antes de morir. También te digo. Tengo dos por atrás, nada más, eh. Nah, voy a perder, tío. Voy a perder. No voy a llegar. Y además no se la lía a nadie aquí delante. Nah, no se la lía a nadie, gente. No hay choques, chicos. No hay choques. Bro, es que no hay choques, cabrón. ¿Esto qué es? Solamente me chocan a mí, o qué? Nah, solamente me chocan a mí, chicos. Mira, mira. No se chocan ni mi padre, amigos. Nah, hemos muerto. ¿Y en serio, tío? ¿En serio? ¿Nadie se va a chocar? Me lo estoy pasando súper bien en el día de hoy, amigos. Es súper entretenido esto. Vamos allá, amigos. No me puedo mover. Seis segundos quietos. No me puedo mover. Vale, ya. Menos mal que el último me dio un puntazo. Y yo, hermano, me ha esquivado todo el mundo. Poco me voy a la mierda, tío. Bueno, ahora estoy atrás del tonto, jodido. Pero bueno. Amigos, por primera vez me ha esquivado todo el mundo, ¿eh? Menos mal que hay uno que me ha dado en el culete. Si no, me iba a la mierda, ¿eh? Vale, calma. Con cabeza. Tocamos aquí un poco a este. Vamos, 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 vamos. Madre mía, vaya que me la he comido con patatas. Vale. Vale. Vale, no vamos mal. Calma. Cuidado, 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 cuidado. Calma, gente. Hay mucha gente por atrás. Una persona. Pero de verdad. Vale, hay dos, hay dos, hay dos. Calma, calma. Se remonta, gente. Se remonta, calma. Calma. Me cago en mi papá, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Estamos en el pelotón, amigos. Quiero ganar esto como sea, ¿eh? Pero es que estoy a la polla de no ganar nunca o ganar una vez. Primer reto. En primera persona hasta el top 5. Hostia. Hostia, Bernal. Hasta el top 5, Bernal. No seas malo, Bernal. Por favor, gente, tengan piedad. Tengan piedad, por favor. Voy en primera persona, amigos. No veo nada. Vale, bueno, 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 bueno. Octavo. Séptimo. Dime que sí. Dime que sí, por favor. Dime que sí. Cuarta posición. Ahí está. Vale, tercera posición. Vale, vale, vale. Oh, menos mal. Ay, ay, menos mal, gente. Rando cumplido. Me siento el mejor. Bueno, tengo tres por atrás. Oye, gente, os podéis chocar por ahí delante, ¿eh? De hecho, es obligatorio. Vale, nos ayudamos. Vente por aquí, vente por aquí, Lu. Lu, Lu. ¡Eso! Vale, Lu, 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 Lu. Lu, 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 Lu. Te jodes, campeón. Un beso. Oye, amigos, no se van a chocar por ahí, ¿no? No se van a chocar mis panas, ¿no? Vale, perfecto. Otra partida más perdida, chicos. Qué bien. Sí, sí, Lu, nos ayudamos. Oye, Luno, creo que me vayas a hacer esto ¡Eso! ¡Buenísima, Luz! Sí, sí, nos ayudamos, nos ayudamos ¡Este tío es gilipollas! ¡Este tío es gilipollas! Bueno, de verdad, estoy rodado de gilipollas, de verdad, por mi madre de mi alma ¡Vamos allá, amigos! El último explota con retos, pero no hay retos Con el Krieger, a ver, el coche, el Krieger es un coche que controlo realmente increíble O sea, sinceramente opino que... ¡Debes darte un baño, Gabo! ¡Apestas un poquito, Gabo, la verdad! ¡Tú también, Franspollas! Vamos a utilizar un poquito la mente, amigos Es simple, o sea Es simplemente jugar un poco Sin parecer que tengo tres años Es simple, cabrón Es simple, bro Me voy a poner por en medio porque no quiero caer De verdad, voy a jugar con un poquito de cabeza Es fácil, hermano Simplemente utiliza un poquito la mente Y ya está, cabrón No es tan difícil Coño, el Krieger es un coche que controlo muy bien Yo creo que puedo hacer cosas bastante potentes ¿No creéis, amigos? ¿Vale? Tocamos aquí un poco Ahí está ¿Vale? Vale, un poquito de miedo por aquí Tocamos un poquito por aquí ¡Vale! Se va la mierda este ¡Hostia! El palo de la polla Vale, vale Caigo bien, caigo bien Vale, amigos Hemos pasado al principio Que es lo importante Estamos en el pelotón de los ganadores ¡Calma! Habría que aguantar aquí con calma Llegar al final Y reventar a todos Vale, megaturbo por aquí Ahí la curvita bien cerradita Un poquito de rebufito aquí anal Eso es Vale, buena furia, ¿qué tal? Vale, 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 vale Calma, 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 calma Se caen, se caen todos Se caen todos Se caen todos Me meto por aquí Eso es Vale, amigos ¿Cuánta posición? Muy bien Venga, va, por favor Vale Un toque aquí Increíble Vale, alguno me dará detrás Vale, no me dará nadie Porque no hay nadie Matucci me adelanta Michael me adelanta Le pillo un poquito de rebufo A mi coleguita Ahí está Uy, uy, uy Hay miedo en el chat, gente El 95% de la gente ha predicho La predicción que pierdo Hay un poquito de susto Porque Dani va a ganar esta Esa Vale, quedamos 23 Estoy en el peluto más adelantado Me gusta Tocamos aquí Tocamos aquí Salto Vale, freno, freno, freno Directamente porque Hostia Hostia Vale, vale No, no, por favor Por favor, ya está Ya, 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 ya La broma ya, ya Ya valió Ya valió, madre Ya valió ¿Qué hago hablando, tío? Como, como Como en Latinoamérica No lo entiendo Vale Esperamos un poquito Pero bueno, FranMod ¿Cómo estuvo en aquí? Qué de tiempo, FranMod Poshitas Eso Framelos Que vaya muy bien, amigo Hasta luego, framelos Un beso Vale Pi Ah, qué pena Pi Eso, Michael Un beso, Michael Que vaya muy bien Bueno, chicos Primera posición Se puede venir La primera win del día Vale, me defiendo aquí Vale, no está mal No está mal No está mal Aquí un trompito Nada, nada, nada Prefiero ir así Porque primera posición Me revienta todo el tiempo Mejor ir un poquito por atrás Es más factible Vale Me he quedado por aquí No, no, me voy a quedar por aquí atrás Me voy a quedar por aquí atrás Tu objetivo, que FranMod muera Pero durante cuánto tiempo Un minutito Vale Un minutito, juez Vale Un minuto Hasta el 4.18 Vale, ya ha muerto ¡Esto! Hostia Vale, creo que se muere Claro, si se queda atrás Dos minutos Vale, vale Dos minutos Dos minutos Hasta el 5.17 Aunque yo Eh, amigo Hostia Vale, está muy atrás Pero yo creo que se muere Igualmente si viene para acá Pues le tengo que chocar Si es antes del 5.17 ¿Dónde está? Vale, va octavo Bueno, Michael Muy tercero, eh Cuidado Estamos muy adelantados Está duro el Michael este Vale Vale Yo aquí frenaría un poco Hago así ¡Ahí está Frabelo! No me lo puedo creer Vale, mi objetivo que se muera Mi objetivo que se muera Mi objetivo que se muera Gente ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ha desaparecido! Hermano Ahora está atrás del todo Bueno, yo estoy flipando Vale, lo acabo de matar telepáticamente Gente, ¿os parece? Increíble Bro 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 ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Casi caigo en el totete Casi No me puedo resistir No me puedo resistir ¡Freno! Bien Bien frenado Bien frenado Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Viene Franelo ¡Eso! Vale, calma Calma Quedamos 12 Vale, quedan pocos segundos Quedan pocos segundos Se lo tengo que intentar liar ¡Eso! ¡Eso! Al final se ha agollado más perjudicado Vale, se acabó el reto Porque ya no me da tiempo a pillarlo Antes del 5-17, amigos Me he jodido bastante Pero creo que puedo remontar Quedamos 12 ¡Cuidado! Quedamos 12 Estamos delante del todo Por favor Voy a utilizar la cabeza, gente De verdad Voy a utilizar la cabeza Por primera vez en mi vida De verdad lo digo ¡Buah! ¡Qué salto, bro! ¡Uy, uy, uy! Caen los tres uno encima del otro Me pongo primer y... Vale Hostia, me había puesto primero Menos mal que el Frenero me ha chocado, ¿eh? Minos mal, tío Toco ahí Freno un poco ¿Cuántos quedamos? Vale, quedamos 10 Calma Vale ¿Cómo que no? Calma, 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 calma ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Franero está out, eh! ¡Franero se ha muerto, Greu! ¡Híjole! ¡Ay, chicos! ¡Oh! Vale, los dos fuera, los dos fuera, los dos fuera Por favor, bro Por favor No se chocan, gente No se chocan Se chocan, se chocan, se chocan ¡Se caen dos! Vale, peta el de atrás, peta el de atrás Gabo me toca el poquito el culete Nah, es el fe, bro ¡Eso! ¡Le meto bien el culo a Frank! No me lo puedo creer Le metió el culo increíble, gente Le metió el culo increíble Pero tenía la salida Ha coincidido que la carretera tenía un huequecito para pasar Y se ha escapado por ahí, Frank Tienes... Tienes más suerte que mi primo de 45 años ¡Vamos allá, gente! ¡Vamos allá! ¡Vamos con la Porsche! ¡La Porsche, gente! Este vehículo... Bueno Un Porsche Cayman, ¿verdad? Sí Un Porsche Cayman Vaya, por Dios Lo que me acaba de meter El morado de mierda Bro, me voy a morir nada más empezar, tío No, ¿verdad? Está ya feo, ¿no? Está ya feo, gente Vale, calma Bueno Saca, Mariano, Franelo Mariano se cogió el coche que no era Anda, Mariano Vale Nah, no saques a nadie, Franelo Da igual, no saques a nadie No saques a nadie Vale, aguantamos aquí, amigos La anterior casi la ganamos Ojo ¿Queréis hacer algo muy épico? Atentos a algo, ¿alright? Bueno, me ha chocado un tío Quería... Quería subir y saltar como Spider-Man Para donde pude Vale, aquí viene Frampollas El hombre con más suerte del mundo, gente Científicamente comprobado, ¿eh? Dime que lo tiráis Por favor, tiradlo, tío Es que tiene un montón de suerte Se vuelve el cabrón Y nadie lo tira, cabrón, de la carretera Es la persona con más suerte del mundo, gente Vale Vale, ¿cuántos quedamos? Quedamos 23, gente Quedamos 23 Vaya sincronización, ¿eh? Buena, Grizzly, ¿qué tal? Toma, dos ruedas y todo ¿Qué te parece? Uy, 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 uy Cuidado, Denis, que te caes Vale Cuidado con este Vale Amigo, la estoy empezando a liar demasiado, creo yo, ¿eh? La estoy empezando a liar demasiado Problemas Problemas Controla, controla Quedamos 22, gente Mira, juego con el ojo cerrado Bueno, ya es un reto, ¿eh? De jugar 10 segundos con el ojo cerrado Cuidado Creo que lo podría hacer, en verdad, ¿eh? Y no me caería ni nada Bueno, a ver, depende de la zona donde esté También te digo ¡Vente, Ángel! Vamos a remontar esto, Ángel Vamos, que nos vamos Hostia, Ángel Me pesa un poquito el culo, también te digo, ¿eh? Ay, Ángel, cómo te pesa el culo, Ángel Cómo le pesa, chicos No puede Vale Un poquito de rebufo por aquí Vale Uf Calma, calma, calma Hola, Michael, ¿qué tal? Ahí está Se come un poquito de culete Rebufito por aquí Un poquitito Un poquitito Ahí está Primera persona para darle más emoción Ahí está Vale, voy décimo, ¿eh? O sea, vamos mal realmente, tío Queremos 18, cuidado, ¿eh? Vale, adelanto ahora Así que sí, eso es Vale Vale, este no lleva el coche tuneado Por lo tanto, supongo que puedo pillarle Vale, fuera Bueno, bueno, bueno Estamos adelantando porque se están yendo a la mierda todos Así que guay Bueno, Nelly Buen tocamiento de... Ah, ¿no? Vale Cuidado, amigo Vale, vamos muy bien, amigos Quedamos 14 personas Se puede venir la guineada ahora, ¿eh? Gente, no voy a abrir la boca más De verdad Doy pereza Todo el tiempo diciendo que se puede venir la guineada Y siempre como mierda de caballo, tío Tinc, tinc Vale Vale ¿Problemas? Muchos problemas, gente Muchos problemas No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Un poquito de rebufeta Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Ping! ¡Oh, increíble! Vale, quedamos 12 Vale Vale Franero va segundo El primero es espialisto ¿Qué coño es espialisto? ¿Qué nombre es ese, tío? Huele a multicuenta eso, ¿eh? ¡No pasó nada, Fran! ¡No pasó nada, chicos! ¡Está todo controlado, gente! ¡Está todo controlado! ¿Pero qué hace, bro? De verdad Nah, ese ha jugado a liarla, tío Ese ha jugado el Ciclíclico este Bro, pero qué mierda de rebufos este, tío Oye, de verdad Pero qué mierda Y encima el chaval se cae Y yo, de verdad Yo, en serio Por mi madre de mi alma Le pillo rebufo a 45 años Y no lo adelanto, chicos De verdad Yo, de verdad Yo estoy muy triste Yo, de verdad Estoy muy triste en el día de hoy, amigos ¡Vamos allá con el R8, amigos! ¡Vamos allá con este precioso coche! ¡Qué bonitos son los R8, eh! ¡Burrún, burrún, burrún! Va, venga, por favor, amigos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Eh, oye, pero es que Frank Es hasta invisible ya, gente Madre mía ¿Dime que empezamos una carrera De último flota Y el único invisible, Frank? Nada, gente Expulsado para siempre Expulsado por más menú Eh, bro Vale ¿Esa es? Vale Amigos Máxima concentración ¿Qué coño, tío? De verdad, tío Te voy a chocar otra vez Simplemente por... Ahora, pues Lo normal es que no suceda Pero, hostia Pero por qué ha sucedido eso No lo entiendo, tío De verdad Es que no lo comprendo Vale Somos 30 personitas En esta maravillosa Fantástica carrera Cuidado, amigo Que te caes Cuidado, amigo Que te caes Repito Cuidado, amigo Que te... Es que de verdad ¿Cómo puedo ser tan gilio? Bro, de verdad ¿Qué está pasando, tío? Pero, chicos Pero, chicos Pero, chicos Vale, ya, ya Eso Vale, vale, vale Me han metido lo del atún, eh Me han embarazado Y todo No ¿Cómo se me venía encima, eh El hijo de su madre? ¿Cómo se me venía encima, tío? ¿Lo habéis visto, no? ¿Cómo ha hecho? A meterle cuatro puñetazos Vale Sí Oye, de verdad Va igual a él De verdad, bro Pero, ¿cómo puedes ser tan gordo, cabrón? Otra vez Me cago en su Vale, te voy a ayudar Gente, voy a perder Gente, no, no, no Gente, he perdido He perdido, gente He perdido, chicos La verdad Hostia, qué asco, eh Nada, es que habrá aquí un salto Y no voy a llegar, ¿verdad? Nada, qué asco, tío Qué asco, chicos De verdad Echazo a la poña, eh Voy a pegarme sin jugar Último explota De verdad lo digo Eh, no sé Un año Un año, eh Un añito me voy a pegar Sin jugar último explota, gente Estoy hasta la punta del cipote Vale, al menos se han matado Oye, chicos Si os la liáis por ahí delante Sería increíble, bro Tengo cuatro por atrás, eh Lo que pasa es que no da tiempo En plan Porque ahí delante No creo que se choquen Entre ellos, tío Vale, se ha chocado uno Amigo, el que se ha chocado Frénate porque no vas a poder Pillar a los de ahí delante Y nosotros todos podemos ayudarnos ¿Sabes lo que te digo? Ángel Méndez Dale, dale Acelera, 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 acelera Claro, si os sería A ayudarnos ahora Vamos, Ángel Vamos, Ángel Que se remonta, cabrón Vamos Vale, tengo todavía por atrás a bastantes, eh Dale, dale Me freno, me freno, amigo Dale, dale Ángel, dale, Ángel Dale, Ángel Dale, Ángel Esco Vale Ángel, si nos ponemos las pilas Creo que los pillamos a la peña, eh Que sí, que sí, que sí Que los pillamos, Ángel De verdad A me caso A me caso, Ángel Pero hay que hacerlo bien, Ángel Hay que hacerlo bien Hostia, no puedo girar, Ángel Ángel, no podía girar De verdad, te lo prometo, bro Estaba el coche como suspendido en el aire Dale, 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 dale Pilla me el rebufo aquí también Vámonos, Ángel Vámonos, Ángel Que la chupen, Mauro y Messi Vale, en el Wall Street te adelanto por arriba, Ángel Te adelanto por arriba Vale, fregate, King Kong Nos ayudamos Que Ángel, que se ha despistado Se ha cayo, se ha cayo King Kong, porque si no es que no vas a poder ganar King Kong, tú verás Tú verás, oye, nadie se va a chocar, tío Nadie se va a chocar en el Wall Ray Ni nada, de verdad ¿Cómo podéis ser tan cagones, tío? De verdad, tío Nadie se choca, cabrón En el Wall Ray Increíble, tío Increíble Vale, este se frena, eh Este se frena Porque se ha quedado solo Amigo Nos ayudamos, nos ayudamos Nos ayudamos, bro Un beso Un beso, brother Que vaya muy bien Nah, gente Y yo no se le lea a nadie, gente Da asco, tío Está gente jugando, tío Te lo juro No se choca nadie, tío Se han chocado, se han chocado Se han chocado dos ¡Eso! Vale, vale, vale Vale, otro aquí, otro aquí Que se ha chocado Amigo, amigo, amigo Hostia, hostia, que se está chocando todo el mundo ¿Le hago luces a este? Vale, es la pulga ¡Es Messi! Me adelanta para arriba Me adelanta para arriba Sin miedo, ahí está Amigo, amigo Los pillamos, los pillamos Los pillamos Fueron, fueron un poco Fueron un poco, eso es Vale, y por atrás uno Vale, creo que da tiempo A que me pille Joder, estamos jodidos ahora mismo, eh Dale, pulga, dale, pulga Este man, este, este man Este man De verdad, bro De verdad Calma, calma, calma ¡Fredate, Grizzly, Grizzly! ¡Grizzly, da tiempo, cabrón! ¡Ha ido por atrás! ¡Grizzly, fredate! ¡Gilipollas, fredate! ¡Fredate, que podemos pillar rebufo! ¡Este tío es tonto! No se frena, no se frena Ni aunque le paguen este Vale, vale, está chocado ¿Vale? Código RO ¿Ha comido? ¡Grizzly, bros! Ah, no, código RO ¡Grizzly, si te frena Podríamos ganar Vamos a morir los dos, Grizzly Por tontitos ¡Aso, Grizzly! Ahí delante no se chocan ¡Franero, no chocas al primero, no! Vale, perfecto, Franero He pulsado, no juegas la siguiente Vale, vale, se están chocando Se están chocando, se están chocando Me dejo venir, me dejo venir un poco A me gaso, a me gaso, a me gaso, a me gaso Yo soy tonto Yo soy tonto Yo soy... Nah, si yo soy tonto Nah, gente Es normal que no... Que no ganes, gente Si es que soy gilipollas Si es que... Nah, si es que es normal Si es que es normal Si es que es normal Voy a frenar un poco, gente Confíen en mí y digo ¿Pero qué coño estoy haciendo, tío? No